¡Hola niños! Hoy es jueves y tenemos actividades de nuestro cuadernillo, así que búscalo, también un lápiz y ubícate en un lugar de trabajo que esté libre de ruido. Así que vamos a comenzar. Primero, esta es nuestra actividad número 8, así que vamos a hacer en nuestra hojita el número 8, que son dos circulitos así. ¿Tú sabes hacerlo? ¡Muy bien! Y observemos, tenemos distintos objetos en esta imagen, ¿cierto? Acá hay unos patines, pelotas, un carro de helados, ¡qué rico! Y una flor. Lo que ustedes tendrán que hacer, escuchen muy bien, es encontrar el que es igual al de esta imagen. Por ejemplo, aquí yo tengo un patín que es chiquitito. ¿Este es igual a este patín? No, porque este es más grande. Entonces tú tendrás que marcar con una X el que sea igualito, igualito a este. ¿Cuál es igual a este? ¿Será este, este, este o este? Tú tendrás que hacerlo marcando con tu lápiz. Después, con la pelota, con el carrito de helados y con la flor. ¡Y listo! Ojalá encuentres todos los que son iguales y cuando termines puedes pintar estos lindos dibujos con tus lápices favoritos. Así que espero que te quede muy, muy bien. Después, me podrías mandar una fotito de esta actividad terminada para ver cómo la hiciste y lo linda que te quedó. Mañana ya es viernes, así que última tarea del cuadernillo. ¡Besos! ¡Chao!